Tornada especial, Día de la Pachamama. Ya vimos cómo se celebra la ciudad de Paraná, también en Huenleguaychú. Nos preguntamos qué pasa en Concordia. La información la trae Victoria Farla, como siempre. Adelante, te escuchamos. Primero de agosto se toma caña con Rude. La corresponsabilidad de Concordia no podía ser menos. Así que estamos aquí con la gente de la Secretaría de Turismo que ha colocado nuevamente, y esto lo vienen haciendo hace tiempo ya, esta especie de bar a domicilio. Estamos ubicados en lo que sería el ingreso a la Plaza 25 de Mayo. Y hay mucha caña con Rude para probar. ¿Cómo los ha recibido la gente? Buen día. Hola, buen día. Como siempre todos los años, nos juntamos los bartenders de Concordia para hacer la caña con Rude. Una tradición de nuestros ancestros para vacunarnos, como decimos nosotros, sobre las enfermedades y sacarnos las malas vibras para todo el invierno, hasta el próximo invierno. ¿Por qué es importante tomar los tres sorbitos? Porque te cura de todos los males. Es, y en estos últimos años hemos tenido unos cuantos males los argentinos. Esto nos va a curar. ¿Qué dice la gente cuando vienen? Y todo de esperanza, todo, este, tienen, eh, tienen como para curarse, tienen una esperanza con esta, con la caña con Rude, que es ancestral. Así que todos cumplen, pasan, y los que no tomaron vienen. Sí, algunos van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero la mayoría toma un sorbito y sigue. Bueno, nos vamos a animar. ¿Qué antes te pregunto acerca de la receta de esta caña con Rude? Mientras yo pruebo, vos nos contás sobre la receta. La receta, bueno, es simplemente caña y hay que ponerle Rude macho, que es la de la hoja grande. Una semana antes, hay gente que la pone un año antes, hay gente que la pone un mes antes, pero con una semana de anticipación está bien ya, ya está bien macerada la caña. Y nosotros, en este caso, para que sea un poquitito más livianita, le agregamos un toquecito de miel. Fuertísimo, eh. Acá ya cumplimos, ya me tomé los tres sorbitos, ahora le vamos a dar a Ezequiel y volvemos con ustedes con esta imagen, ahí le pasamos Ezequiel para que él también pruebe la caña con Rude. Estaba fuerte. Gracias, Vicky. Hasta luego. Hasta luego. Y desde la ciudad de...